Música Seguimos alabando al Señor con los himnos, con el himno número 37, Gloria a Jesús, Aleluya, porque Cristo vive y vive para siempre, Gloria a Dios, Aleluya, a su nombre, Gloria a Dios, Aleluya. Música Mientras cantamos, adórenle su corazón. Música Música Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción, Gloria a Jesús, Aleluya. Por la fe la cantaremos con el corazón, Gloria a Jesús, Aleluya. Música A los hijos del Señor, el tenés que cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Música 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 Música